El machismo, esa realidad tan detestable, no es ajeno al ejercicio del periodismo. Hace algún tiempo estaban entrevistando a la jugadora de fútbol profesional Oriánica Velázquez y le preguntaron que cómo era jugar al fútbol con el periodo. Entre tantas preguntas posibles, ¿cómo se le pregunta acerca de ese tema? ¿Qué es tan personal? ¿Qué es tan íntimo? Yo le hubiera preguntado, por ejemplo, Oriánica, ¿cuáles son los retos, los desafíos de una jugadora tan buena como usted para demostrar que es capaz de hacerlo mejor que un hombre? Soy Erika Fontalbo y esta es mi invitación para que todos se sumen a este proyecto del tiempo, a esta campaña del diario del tiempo para que repreguntemos sin machismo.